No ha sido fácil, pero por fin hemos encontrado el haya que nos va a servir de protagonista en nuestra fotografía. Eliminando esos reflejos que puedan tener esas superficies debido a la humedad que hay en el ambiente, puedo conseguir esos colores. Y eso lo conseguimos gracias al uso del polarizador. Así que nada, empieza el trabajo. Para hacer un braquetín de cinco disparos con una diferencia de dos pasos de luz entre cada uno de esos disparos. Pero si queremos acabar el trabajo que hemos empezado en el bosque, tenemos que venirnos al ordenador. Me gusta además cómo queda la parte superior. Hay dos ramas que se abren hacia las dos esquinas superiores. 400 por 6. 2.400.